Chicos del look, en esta ocasión vengo a platicarles acerca de los posibles próximos fichajes que se estarían dando durante las próximas semanas en el mercado europeo donde algunos clubes están buscando ya sea por medio de un préstamo o un pago a largo plazo debido a la crisis económica que están sufriendo por la pandemia de coronavirus hacerse de algún tipo de jugador que realmente los levante para la próxima temporada 2020-2021. Iniciamos con Kai Havertz, la gran sensación, jovencito centrocampista de la Bundesliga alemana perteneciente justamente al Bayern Leverkusen es pretendido tanto por el Real Madrid como por el Bayern Múnich. Hablando de otro mediocampista de la Bundesliga, el francés Corentin Tolizo que es pretendido a su vez por el Manchester United. En algunos otros movimientos, Ousmane Dembélé, el francés del Barcelona, podría irse a la Juventus. Barcelona que ya está en búsqueda del sucesor de Luis Suárez parece o todo indica que sería el joven delantero argentino del Inter de Milán, Lautaro Martínez. El centrocampista holandés del Ajax, Don Ivan de Vick, parece que tiene los días contados en Amsterdam y podría también irse al Manchester United. Y hablando en el caso de mexicanos, hay algunos que ya están bastante apuntados a lo que podría ser su futuro. El jovencito Eugenio Pisuto, que fuera sensación en la selección mexicana sub-17, canterano del Pachuca, es pretendido por el Lille de Francia. JJ Macías, el delantero de las Chivas, se indica durante estos últimos días, inclusive semanas, que el Borussia Dortmund de Alemania está tras sus pasos. De Irving, el Chucky Lozano, su ex-entrenador Carlo Ancelotti, que hoy dirige al Everton, quiere llevárselo a la Premier League como también el Parma, ahí mismo en Italia, pues hay que recordar que es militante del Napoli. Raúl Jiménez, se le ha bajado su costo en el Wolverhampton, porque el conjunto de los nuevos necesita hacer dinero y podría venderlo ya sea al Manchester United, a la Juventus o al Real Madrid. Y finalmente el caso de Jesús Manuel Tecatito Corona, que podría salir del Porto rumbo al Chelsea, siempre y cuando el delantero español Pedro Rodríguez abandone su puesto en Stamford Bridge. Para seguir con todos los movimientos que respectan a los fichajes, rumores o confirmaciones dentro del mundo deportivo, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, y en nuestro portal www.club.mx Si te gustó este video, te invito a que lo compartas. Yo, arroba, soy Adrián Calora.